Ahí va bajando, va logrando el descenso, va logrando el descenso de la piedra porque allá del otro lado es donde está toda la salida. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Impresionante! Arrancamos un nuevo capítulo de Cultura y Circo y lo arrancamos, Miramar es el segundo capítulo y lo que vamos a tratar de hacer hoy es mostrarle y contarle la historia tan particular que tiene este pueblo que es impresionante, que me parece increíble y vamos a tratar de hacer un recorrido por lo que son las ruinas si se puede decir, entre comillas, de lo que eran las construcciones antiguas y que la inundación fue afectando en diferentes periodos, en diferentes épocas Hoy, por suerte, es un día de viento y de viento sur y cuando sopla el viento sur en la laguna se lleva el agua para adentro y aparecen lo que eran las viejas construcciones que fueron implosionadas, dinamitadas a través también de explosiones controladas y vamos a empezar entonces a caminarlo y a recorrerlo así les mostramos todo lo que es la historia de Miramar y se las contamos también para que todos entendamos de alguna manera qué fue lo que pasó en este pueblo y a mostrarles también un poco lo que son las ruinas que quedaron en su momento y la historia tan particular que tuvo durante todos estos años así que arrancamos este segundo capítulo de Miramar de Ancenusa existe toda una línea de piedras que se colocó para proteger a la nueva costanera que es lo que estuvimos mostrando en el capítulo anterior y toda esta línea de piedras lo que hace es proteger a que el agua si se llega a venir para acá no vuelva a cruzar para este lado y arruine todo, bueno, el parquizado, la nueva costanera y demás entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es subir esta línea de piedras que hay puesta por acá muy prolijamente no es complicado y de este lado se pueden encontrar con esto esta imagen es impresionante la salina que va dejando el agua cuando se retira y se va hacia adentro todas las plantaciones que eran árboles que existían anteriormente y que ahora quedaron secos obviamente por la inundación y que era el parquizado de las casas, los hoteles, los comercios que existían por aquellos lugares así que vamos a empezar a recorrer esta parte histórica vamos a bajar por acá por acá estoy eligiendo un camino medio complicado pero no está difícil ahí vamos, bajamos y así vamos empezando a recorrer las salinas de Miramar que deja la gran laguna más chiquita ahí va, ahí va bajando va logrando el descenso va logrando el descenso de la piedra porque allá del otro lado es donde está toda la salina eso, muy bien, impresionante cómo bajar esa piedra algo que va a tener que dar un curso de cómo bajar piedra porque lo hiciste de una manera increíble cuando vengan, cuando vengan les extraño acá voy a estar vamos a tratar entonces de entender un poquito lo que es la historia de este pueblo que me parece increíble podemos hablar de que para fines de los años 1800 se intentó colonizar todas estas tierras todo lo que era la ribera sur de la laguna más chiquita con inmigrantes, inmigrantes europeos que vinieron para estos lados vinieron muchos de ellos fueron estos inmigrantes españoles, italianos, alemanes lo que trataron de crear una especie de colonia agrícola en su momento pero no funcionó eso se vio totalmente truncado por parte del suelo como se puede ver ahí a las espaldas además de más toda la salinidad hizo en su momento de que ese proyecto de colonia agrícola si se quiere, para aquella época se vea truncado y que no se pueda llevar a cabo pero esta situación no hizo de que el pueblo pudiera surgir a finales del año 1900 el doctor Pedro Cornejo descubre las propiedades curativas que tenía y que sigue teniendo el fango, el barro curativo como todos conocemos lo que hizo que se convirtiera el lugar o se empezara a convertir en turismo-salud un destino para venir precisamente a eso a llenarse de barro como es muy común ver a la gente en diferentes fotos de aquella época y hasta el día de hoy el barro sigue saliendo y la gente se lo sigue colocando porque ese barro es sumamente curativo que sirve muchísimo para la piel, para la exfoliación ¿y sabes para qué más que estuve leyendo? para el reuma para los problemas reumáticos exactamente todo eso está increíble exactamente entonces así se originaría Miramar con el objetivo principal de que tomaran a la gente y vinieran de turistas y comenzaría como el turismo-salud ante este auge de turismo-salud lo que sucede es que las casas de adobe y paja que existían en el momento comienzan a transformarse en albergues por lo tanto en el año 1908 ante la necesidad de la existencia de hoteles se crea el primer hotel llamado Hotel Mar Chiquita de Lorenzo Barone que tenía aproximadamente 20 habitaciones que seguían la misma modalidad de las casas que existían porque estaba hecho de adobe y de paja y ahí la gente venía, se hospedaba y disfrutaba de este turismo-salud disfrutaba del fango terapéutico y a su vez se crea ahí mismo el primer pozo de agua potable que empezaría a servir para lo que era en ese momento Miramar que todavía no tenía nombre porque el nombre de Miramar va a venir cuando se inaugura el próximo hotel que es lo que le da nombre este hotel Miramar se inaugura en el año 1920 su dueño era Victorio Rosso y comienza solo con 3 habitaciones que para el año 1930 ya contaría con 60 habitaciones aproximadamente y con una infraestructura la verdad que para la época bastante bien preparado para recibir ya un flujo de turismo muchísimo mayor y con una preparación aún mayor para poder llevar a cabo este turismo-salud que lo caracterizaba el lugar de la época en el año 1940 comienza el crecimiento de lo que es Miramar tanto en calidad como en cantidad comienzan a hacerse varios hoteles hay varias casas en construcción varios comercios y todo tipo de lugares públicos y a medida que va pasando el tiempo eso va creciendo aún más hasta la llegada incluso de la construcción del Gran Hotel Viena que es un capítulo que vamos a dejar aparte que se lo vamos a mostrar pero que es increíble vamos a dejarlo para un capítulo bien particular de lo que es el Hotel Viena pero sí, para esa época Miramar se estaba convirtiendo ya en un destino turístico de la provincia de Córdoba número 1 y era conocido a nivel nacional y a nivel internacional así Miramar va creciendo y comienza a sufrir una serie de acontecimientos que es muy común en la laguna que es por un lado sequía un periodo de sequía luego en el año 1959 inundación en el año 61 el agua se retira vuelven las cosas a la normalidad pero luego el agua se vuelve a retirar aproximadamente 3 kilómetros hacia adentro con un nuevo periodo de sequía mientras nos vamos hundiendo y caminamos porque es impresionante caminar por acá te vas hundiendo en la sal, en el barro la verdad que sí porque esto pensemos que está siempre tapado de agua y cuando se retira queda así obviamente es flojo y un poco aparece ese fango famoso para tratar la salud y funcionar como barro curativo entonces como les decía esos 3 kilómetros hacia adentro que se había retirado el agua es traída hacia las costas a través de una draga la draga Victoria así se llamaba que traía el agua para que la gente pueda disfrutar precisamente de la laguna del poder curativo del fango y disfrutar de lo que sería la playa con esta agua que traía esta draga así fueron pasando los años Miramar fue creciendo nuevamente hasta que finalmente luego de sus años de apogeo y mayor crecimiento en el año 77, 78 se produce quizá la inundación más grande que sufrió el pueblo donde en el momento abarcó aproximadamente unas 37 manzanas estamos hablando de que el agua se llevó en ese momento cientos de hoteles porque había lugares aproximadamente para 5.000 personas en su momento se llevó casas se llevó iglesias dos iglesias precisamente se llevó espacios públicos se llevó correos se llevó absolutamente todo la verdad que las imágenes que uno puede ver de aquella época es sumamente triste porque la construcción y el auge que tenía Miramar en ese momento fue tapado absolutamente por estas aguas por la famosa laguna marchiquita que crece que va para atrás que va para adelante que hay sequía que viene e inunda y de esa manera inundó como les decía prácticamente todo el pueblo y lo dejó bajo agua existía también lo que se llamaba una fuente del deseo que era lo que daba inicio a la costanera de ese momento una costanera de tres kilómetros aproximadamente lo cual también quedó bajo agua quedó bajo agua también el casino quedaron abajo de agua los bancos alrededor de 200 casas unos 110 hoteles aproximadamente la verdad que fue una historia sumamente triste que dejó abajo a la totalidad del pueblo prácticamente de Miramar si hay algo positivo para rescatar es que no hubo nunca una víctima fatal pero lo que no pudieron salvar fue las construcciones todo lo material se lo llevó el agua es así que con esta nueva inundación comenzó un nuevo periodo de nuevo para Miramar porque siempre es un pueblo que está resurgiendo y en ese momento se dio la posibilidad de la pesca del pejerrey que fue una forma de sustento por mucho tiempo por lo tanto el pejerrey fue una especie de salvación para aquella época donde el turismo prácticamente no existiera muy poco o nada por todo lo que había sucedido y a su vez también viejo nuevo emprendimiento quizá que eran los criaderos de nutria que se utiliza tanto como carne o para realizar los famosos tapados de piel de nutria que eran confeccionados acá en el pueblo y que luego eran vendidos tanto a nivel nacional como internacional eran exportados así que fue un nuevo resurgir también para Miramar pero pero finalmente en el año 2003 una nueva inundación que en este caso hay familias y personas que perdieron por tercera vez sus casas o sus hoteles o aquella construcción que hayan tenido lo que sucedió fue que vivieron inundaciones en el 59 su familia vivió inundación en el 77 78 y sufrió una nueva inundación en el año 2003 y aún hoy siguen estando en Miramar y la verdad que es muy muy valorable porque familias enteras viven en el pueblo y hoy en día siguen teniendo hoteles restaurantes comercios sus casas y jamás jamás se fueron del pueblo más allá de los vaivenes que tuvo la laguna y de los escollos que tuvieron que atravesar con las inundaciones hoy en día siguen acá en el pueblo luchándola peleándola y disfrutando de esta maravilla natural y entonces después de la caída está complicado caminar no es fácil caminar por acá hay que tener cuidado se va generando el barro ese blandito y es patinoso y es como la tercera vez que se me patina la compañera ¿está bien? compañera seguimos bueno soy mi compañera y entonces después de esta última inundación año 2013 se crea una nueva costanera se crea un barrio de 158 viviendas a través del gobierno municipal y provincial que le da albergue a las personas que habían sufrido la inundación de este último periodo y se crea una línea o cota de riberas para que no se vuelva a construir desde la parte de la costanera hacia adentro para que no sufran más inundaciones la gente y no construya en lugares donde puede volver a aparecer el agua y de esta manera queda delimitado con la costanera un lugar impresionante increíble que hizo el gobierno provincial y hasta el momento año 2021 momento que estoy grabando este video no hubo más inundaciones por suerte y esperemos que no haya nunca más aunque con la laguna lamentablemente no se sabe porque va para adelante va para atrás hay sequía hay inundación y esperemos que la del 2003 haya sido la última fíjense la locura de lo que son estas raíces es impresionante parecen obras de arte como quedan las raíces ahí como se ve ahí afuera como se ven estas acá son un montón que están así de los árboles que estaban antiguamente y que fueron llevados por la laguna que fueron agarrados por la salinidad tan fuerte que tiene la laguna y quedaron de esta manera con las raíces afuera sosteniéndose de una manera impresionante no dejen de llamar la atención parecen esculturas creadas especialmente para esto pero es naturaleza pura y están bien firmes incluso bien duras como petrificadas y dando una imagen que a mí me parece impresionante que son dignas de apreciar de esta manera tomando videos sacando fotos lo que hace toda la gente que viene para este lugar y disfruta de la famosa laguna mar chiquita mucha gente viene a visitar el lugar y la verdad que es muy ingeniosa escriben con los ladrillos de las casas nombres acá hicieron como una especie de juego de naipes cuando uno lo pone y apoyan y se van cayendo lo hicieron con ladrillos de las casas precisamente que se inundaron es increíble por allá también hay un montón de nombres armados hacen una especie de casitas la verdad que la gente se divierte muchísimo por acá y si hay algo que quiero destacar es que el lugar está sumamente limpio la gente viene disfruta de los atardeceres que son impresionantes acá viene a disfrutar del lugar que es muy raro el turismo viene y hace caminatas por acá hacen bicicleteadas también por todos estos lugares y la verdad que algo para destacar es la limpieza que existe porque no hay absolutamente nada la gente por suerte parece que está muy concientizada en que viene disfruta y si viene con algo para tomar para comer se lo lleva con ello porque la vista y el recorrido no tiene absolutamente nada de suciedad nada de algún rastro humano que haya dejado por acá algo de basura fíjense estas construcciones que es de lo que venimos hablando esto es impresionante pero se puede caminar hoy como el agua se alejó uno puede caminar sobre lo que habrían sido en su momento casas comercios hoteles o cualquier otro tipo de construcción de que haya existido en la época de Miramar que finalmente con las implosiones y explosiones terminaron quedando así de esta manera pero esto cuando está el agua más alta que va avanzando que va viniendo y va avanzando va cubriendo todo esto entonces esto queda bajo agua con las implosiones y explosiones controladas que se hicieron en ese momento pero hoy queda así una vista totalmente increíble totalmente rara triste se puede decir porque es parte del pasado de Miramar pero con la vista de la laguna impresionante acá al lado con más árboles adentro que son los árboles de diferentes casas construcciones y para aquellos lugares se empiezan a ver flamencos gansos y todo tipo de aves propias de acá del lugar mezcladas con los árboles que estaban plantados en su momento en el lugar y que el agua finalmente los tapó wow miren esto también una silla de la época totalmente corroída obviamente por el agua que estuvo encima una silla que quedó de la época tapada en agua y ahora se puede apreciar y se puede ver la verdad que venir a recorrer todos estos lugares puede ser una mezcla de melancolía con una mezcla de curiosidad y de asombro porque me parece un lugar fascinante para conocerlo y recorrerlo por lo tanto vengan a visitar Miramar porque no es solo playas sol arena que es impresionante sino también historia y mucha y de la buena para venir a aprender y conocer acá tenemos otra casa que habría estado construida en su momento y que se implosionó y lo que quedan son los techos entonces uno puede venir y caminar acá arriba sobre los techos de las casas esto es increíble el agua ahí como viene avanzando parece que estaría subiendo de a poquito pero se puede ver como bajó un montón y cuando hay viento sur el agua se retira se va hacia adentro y aparecen todas estas construcciones que estaban debajo del agua para darle en su momento una vista mejor y de alguna manera ocultar entre comillas el dolor de las inundaciones y que no se vieran y que no existieran esas imágenes con las construcciones con el agua hasta la mitad de las casas en su momento la mitad de los hoteles de los comercios y demás entonces hoy en día todas las construcciones cuando baja el agua se puede apreciar todo esto todos los escombros lo que era el Miramar viejo y que lamentablemente se lo llevó el agua en su momento y que hoy al bajar uno puede caminar por las casas y se encuentra con esta imagen increíble mezclada ahí hay otro techo por ejemplo otro techo más de lo que habría sido una casa una construcción y bueno todos los árboles de nuevo y más construcción hacia aquel lado hacia donde está hoy el nuevo pueblo de Miramar si se puede decir Miramar de Ancenusa el viento es muy fuerte y espero que se pueda escuchar bien todo lo que estoy diciendo pero la verdad que la imagen es increíble es un lugar para venir a visitar porque Miramar tiene absolutamente de todo y así de esta manera finalizamos un nuevo capítulo de Cultura y Circo sobre la historia de Miramar de Ancenusa quiero agradecer especialmente al Museo Fotográfico del Pueblo que me proporcionó imágenes increíbles para todo este recorrido en el próximo capítulo la segunda parte de la historia fascinante de este pueblo gente le dan mucho que lo puede llevar a lugares increíbles nos vemos en la próxima chau